Mucha gente por ahí, qué sé yo, de respeto a su misterio, pero mucha gente que se atreve a decir que nosotros los escritores de poesía no somos capaces de integrarnos a la música de alguna manera, yo creo que toda la boca que está pasando acá, en mi mente está en la poesía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vive sin barreras mentales, olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales, aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males, recorre los mares, las zonas polares, auroras boreales. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Tú le atajas la luz, tú le atajas la luz, tú le atajas la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Seguimos apoderándonos de plazas, seguimos apoderándonos de parques y de cualquier lugar que tenga un suelo liso para hacer breaking, de cualquier par en la calle para pintarla. Pero tenemos una visión y la visión no es simplemente sino vivir de lo que hacemos, de lo que nos gusta hacer. Y por eso estamos, y por eso vinimos a este mundo, ¿entiendes? Les agradezco infinitamente a todos los presentes. Gracias, la verdad. Gracias por permitirnos a nosotros expresarnos. Fue el primer intento. Van a haber muchos más.